Estamos con Miguel Ludmer, el exdirector de Interwin Marketing Inmobiliario. Bienvenido Miguel. ¿Cómo te va? Contame, entre cocheras locales comerciales y departamentos, ¿qué inversión recomendarías? Los consejos a nuestro criterio son a medida, con lo cual no le recomendaría lo mismo a todo el mundo. Por lo tanto, opinando acerca de esos productos, las cocheras sirven a nuestro criterio nada más cuando hay una escala, cuando hay una masa crítica que justifica una operación de parking comercial por hora, no el mensual, con lo cual es una inversión importante y grande para hacer con un grupo de gente. No es una inversión minorista, digamos. No recomendaría comprar una cochera suelta, separada, en la que dependemos para la renta de la operación del portero del edificio. Los locales comerciales son muy interesantes, son muy nobles como productos de renta. En general son apuestas que van desde los 300 mil dólares para arriba, 300, 500, sin límite de precios. Y creo que son muy nobles. Los buenos locales en general no se venden y perduran en manos de sus propietarios durante muchos años. Y los departamentos, hay más posibilidades de elegir. En principio, ahí recomendaría departamentos bien ubicados, en el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires, Barrio Norte, Palermo, Belgrano. Y si mi tamaño de inversión es de un millón de dólares, prefiero apostar a comprar 5 o 6 departamentos de 150 o 200 mil dólares a comprar uno solo grande, porque tal vez en ese tipo de productos tenga una renta un poquitito menor y una menor cantidad de interesados. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. No, de nada.